¿Qué tal loquitos y loquitas? El anime comienza con nuestro protagonista llamado Kyouya Chinomiya, el cual estaba en un club extraño que no tiene una función específica, ya que todos sus miembros eran libres y son dirigidos por la presidenta L.A.M.A.O. Esta trataba de ser independiente, aunque habían algunas veces que su altura le juega un poco en contra y no puede ni cambiar un foco. Entonces el prota se ofrece a hacerlo, pero esta se niega porque cree que tiene que hacerlo sola. De todas maneras, el prota le ayuda para que pueda lograrlo, lo cual la pone súper nerviosa, ya que lo hizo sin avisar y en realidad le da miedo a las alturas, por lo que termina en un desastre. Luego de ayudarla correctamente, el prota se pone a leer manga y se conmueve por un chouyo que acaba de terminar, por lo que lo recomienda a la presidenta. Pero Megumi le dice que L.A.O. no puede leer chouyos, ya que las escenas de beso la ponen muy nerviosa y por eso solamente lee chonen y novelas ligeras. Entonces el prota demuestra su colección de chonens, ya que él también era fan de ese tipo de mangas. Al rato pasa por el lado de Chion y ve que estaba jugando ajedrez, entonces le pregunta con quién juega y esta le dice que es un campeón mundial al que le debe una partida por haber ganado el torneo mundial. El prota se sorprende al darse cuenta de que es tan buena, pero al rato ve que tiene el libro de reglas, o sea que era una novata y todo fue una farsa. Resulta que Chion venía de una familia de genios y por eso fue creíble que era tan buena como una campeona mundial, ya que su hermano mayor es un chef reconocido que siempre le prepara comida elegante, aunque al otro día llega con una sopa instantánea, ya que su hermano se fue a una competencia. Para colmo, Chion trata de comer el fideo duro, por lo que el prota y Mao entran en pánico al ver lo que quería hacer y le enseñan cómo se comen este tipo de fideos, aunque el prota no se puede creer lo poco que conoce del mundo mortal. Luego de un rato, Mao se encuentra con su peor pesadilla, las arañas. Pero el prota y Chion también les tienen pánico a las arañas, entonces no había nadie que quiera encargarse de esta araña por más que no sea venenosa, ya que Kirara se preocupa más por su comida que por el prota y las demás. Por suerte Megumi llega y la echa del salón del club como si nada, entonces se ve muy genial a los ojos del prota, lo cual molesta a Mao y empieza a hacerle bromas, por lo que el prota trata de detenerla, aunque solamente la pufea y rompe la taza de Megumi. Esta no cree que le deba nada, pero el prota insiste en que quiere pagarle de alguna manera, entonces Megumi le pide que repita su nombre 100 veces, y el prota como tonto lo hace, aunque queda agotado porque no esperaba que fuera tan vergonzoso. Al ver esto, las chicas se ponen nerviosas y le piden al prota que también haga lo mismo con ellas. Al terminar, Kirara va a comer su carne feliz de la vida, pero esta carne se ve como en los videojuegos y mangas, por lo que el prota y Mao quieren conocer su sabor, aunque Chion les advierte que será imposible quitarle su carne a alguien tan territorial como Kirara. Para la sorpresa de todos, le entrega su carne al prota, y Chion solamente puede explicarlo como que ve al prota como su superior, lo cual tiene sentido ya que es su senpai, pero Mao se pone celosa porque ella es la presidenta del club, y aún así la ve de menos, entonces trata de quitarle la carne al prota, pero Kirara siempre se la quita y se la vuelve a dar a este. Debido a esto, Mao se molesta con el prota y trata de avergonzarlo un poco, por lo que empieza a pensar en un apodo que no sea tan genial como sus nombres. Al principio solo se le ocurren nombres de comida, pero Megumi cree que Kioro es una manera linda de llamarlo, entonces queda bautizado con ese apodo. Al día siguiente, el prota ve que Chion toma café en lata, lo cual es muy raro porque otro de sus hermanos es experto en café, pero Chion tenía curiosidad por ese tipo de café, aunque le parece raro. El prota lo prueba para ver si no le jugaron una broma, pero ahora ya dejó de ser un café normal, ya que tomarlo sería un beso indirecto con el prota. Luego de unas horas, Mao se queda dormida y empieza a hablar de su sueño, lo cual le parece muy raro al prota, pero Chion hizo una teoría en la que cree que Mao sueña con las cosas que tiene alrededor, y si no le gusta se convierte en una pesadilla. Para comprobarlo, le empieza a narrar una historia en la que el prota le quita su comida como todo un abusón, por lo que Mao comienza una pesadilla y comprueba la teoría de Chion. Al despertar, su cabello termina hecho una jungla, entonces Megumi se lo peina y el prota se queda viendo, por lo que Megumi le pide que lo haga a él ya que parece tener interés. El prota nunca había tocado cabello de mujer y por eso siente mucha vergüenza, pero igual hace lo que puede y se sorprende al ver lo que puede encontrar dentro del cabello de Mao. Al otro día empieza a leer una novela ligera y esto sorprende a Megumi, ya que Chion no suele hacer cosas de mortales, pero es porque el prota se la prestó ya que le pareció una buena historia de amor. Chion se da cuenta de que hablan de ella, entonces Megumi huye y le deja las disculpas al prota, aunque en realidad solamente quería preguntarle algunas dudas de la obra. Resulta que Chion nunca se ha enamorado, entonces no entiende lo que siente en la novela, pero Megumi lo se interrumpe ya que el ambiente empieza a cambiar a un lado que no le gusta. Para distraer a Chion, la reta al twisting, porque se tiene mucha fe en este juego, pero a Mao le parece un juego peligroso, todos lo pasan por alto porque no ven el peligro, aunque luego se dan cuenta de lo que se refería, ya que puedes llegar a ponerte en poses muy vergonzosas, pero pues a Megumi no le importa con tal de ganar. Chion solamente se limita a predecir la mejor jugada que puede hacer, y de esa manera renconar a Megumi, pero inevitablemente tenía que hacer una pose vergonzosa para ganar, por lo que decide rendirse. El prota de la tranquiliza le da un té por todo el esfuerzo que han hecho para ganar, aunque es la primera vez que este hace un té, por lo que tiene un sabor bastante humilde. El siguiente juego es propuesto por Mao, ya que quería practicar los pulsos, entonces reúne a todas las chicas para enfrentarse al prota en un 1 vs 1. Este se sorprende al ver lo débil que es Mao, pero este es la más débil de todas, entonces le dice que no se emocione por tan poco y le manda a Chion. Aún seguía sin ser suficiente, por lo que Megumi y Mao unen su fuerza para tratar de derrotarlo. Entonces no tienen de otra más que soltar a la bestia, o sea a Kirara, y esta manda a volar al prota con su gran fuerza. Luego de un rato usted despierta y ve que Kirara actúa extraño, entonces Mao le cuenta que el premio fueron chocolates de ron con pasas, lo cual terminó emborrachándola, y por eso ahora empieza a comerle la boca a todas las chicas en el club dejando solo al prota. Este se asusta ya que todo parece indicar que perderá su primer beso a causa de una bestia salvaje, pero Kirara lo ve de manera diferente y prefiere echarse a dormir, por lo que pasa la tormenta y prohíben ese tipo de chocolates para evitar futuros incidentes. Días después, el prota recibe su insignia del club ya que por fin es admitido como un miembro oficial. Este se sorprende porque pensaba que ya lo era, pero Mao se había olvidado entregar su ficha de descripción, y por eso es que recién se ha regularizado todo. Aunque ahora ya se puede utilizar el intercomunicador de su insignia, que en realidad es un mal chiste de Mao, porque solamente suena una voz de gatito. Más tarde, Kyouya ve que Chion siempre gana en ajedrez, y se sorprende porque es un genio de verdad. Pero Mao le dice que no debe de decirle genio ya que le molesta. Esta le dice que no es tanto así, pero sí siente que la gente la trata diferente porque creen que es un genio. Y pues el prota sabe lo que siente ser apartado, aunque Chion no cree que sea de la misma magnitud, ya que el prota es bastante sociable. Debido al verano, las horas son muy largas en el club a causa del calor. Entonces Chion se alegra de ser una persona con calor corporal bajo, ya que sus manos siempre se mantienen frías, por lo que puede enfriar al prota. Esto es el verdadero placer para el prota, pero pues Chion se da cuenta de que si sigue así, se dejará llevar. Entonces se detiene antes de perder el control. Más tarde Megumi les cuenta que escuchó que todas las mujeres buscan a un príncipe azul, y Chion no opina lo mismo, ya que su hermano tiene la teoría de que las personas desean lo que aprendieron de pequeños, como los libros de príncipes y demás cosas. Aunque esta cátedra pone celosa a Mao, ya que piensa que estaba siendo presumida. Debido a esto, luego le pregunta al prota si siente la confianza de poder impresionar a cualquier mujer, lo cual lo desconcierta. Entonces Mao es más directa y empieza a halagarlo porque su actitud le gusta mucho, ya que sigue siendo el mismo por más que siempre lo golpee y grite. Para colmo, empiezan a decirle que a todas las chicas le gusta como es. Entonces el prota se pone nervioso y empiezan a sonrojarla a este, por lo que Mao descubre que en realidad cree que su actitud puede encantar a cualquier chica. Luego de un rato Mao vuelve a hacerle la misma pregunta, pero esta vez el prota no planea caer tan fácil. Entonces Mao le dice que esta vez lo dice en serio, porque desde que llegó el ambiente del club ha mejorado. El prota cree que no es para tanto, pero Shion le dice que no debería de ser tan molesto, porque en algunos países no es visto como un buen atributo. Y para darle las gracias, Megumi empieza a darle unos masajes. Las demás chicas se unen a las caricias de agradecimiento, por lo que el prota empieza a creer que en realidad su actitud es muy encantadora en el club, cayendo redondito otra vez en el juego de Mao, que hoy ya pierde por completo la fe en las mujeres y se resigna en una esquina, por lo que Mao se disculpa, pero el prota ya no confía en ella. Así que esta insiste e insiste hasta que empieza a llorar porque no la perdonan. Y pues el prota se disculpa por hacerla creer que se había molestado, ya que si bien se puso de mal humor, no es nada personal. Entonces Mao trata de calmarse, pero igualmente esta no puede dejar de llorar por varias horas. Al día siguiente, vemos como Kirara se lleva muy bien con los gatos, ya que habla con ellos y hasta había adoptado algunos, pero justo llega Mao con un televisor antiguo que encontró por ahí, el cual es una joya del pasado porque es a blanco y negro. Shion lo repara para que pueda dar señal, pero como no tenía antena, los protas empiezan a darle señal utilizando sus cuerpos. Increíblemente esto sí que funciona, y pueden ver un partido de béisbol. Entonces Kirara se emociona y entra en modo fam, porque es fanática de los tigres, ya que les tiene mucho respeto por su fuerza, pero debido a esto tienen que permanecer sin moverse por las dos horas que dura el partido. O sea que ya no es tan divertido como pensaban. Días después, el club empieza a simular bodas porque planean dar este servicio en el festival escolar, ya que según Shion, muchas parejas se forman en los eventos grandes, aunque el prota no estaba seguro si es que llegarían tan rápido al matrimonio. Mao se molesta al escuchar que no estaba muy convencido con lo que harían antes el festival, pero se detienen a la mitad de la mordida porque escucharon el carrito de las patatas pasar, por lo que envían a Kirara a comprar un montón para todas. Resulta que son fanáticas de las papas, pero al final solamente queda una, y deciden todo con una piedra, papel o tijera, para ver quién se queda con la última papa. Shion es demasiado buena en este juego, entonces derrota a todas sin mucho problema. Luego de comer, todos se reúnen para asegurar la verdadera misión que tienen en el festival, el cual es hacer dinero, y para esto planean vender muchos souvenirs como chompas hechas a mano. Shion agrega que había descubierto algo que puede ser de ayuda, ya que le parecen increíbles los fideos instantáneos que se hacen en ollas, aunque el prota y las demás no se sorprenden porque ya era un hecho que Shion no era la más culta en el mundo de los mortales. Al día siguiente, el prota se sorprende al ver a Megumi con un traje de Mei, y Shion le explica que es su vestuario del año pasado, pero pues le da mucha vergüenza ser atendido por una Mei, entonces se pregunta si Shion también había utilizado uno de esos. Esta se da cuenta de lo que piense, responde que efectivamente se puso uno, e incluso le promete que lo utilizaría el día siguiente, por lo que el prota no puede esperar para entrar al salón del club y ver a una Shion en traje de sirviente, aunque se lleva una gran sorpresa porque en realidad es un mayordomo, el cual fue muy popular entre las chicas del año pasado. Mao por su lado también quise usar el traje que usó, entonces se pone su traje de hamster, y el prota no sabía qué decirle porque es muy XD, pero pues Mao se pregunta por qué no tuvieron éxito en las ventas del año pasado, si es que eran muy lindas, y el servicio consistía en obligar a los clientes a decirles que son lindas. El prota se hace loco y también se pregunta por qué será, pero pues Mao llega a la conclusión de que quizá no investigaron bien a los hamsters, aunque el prota no entiende cómo fue eso posible, si es que él estaba viendo a uno justo en ese momento. Mao se pregunta dónde, pero al ver que se refiere a ella se moleste y no duda un segundo en morder al prota por gracioso. Al otro día, una maid de la familia de Mao y Megumi se acercan al salón del club para darle un recado a esta última, y el prota se sorprende de que sean tan ricas que tienen maids, pero no pueden evitar pedirle que haga una vuelta para él. La maid lo hace con gusto, aunque las chicas estuvieron observando escondidas todo el tiempo para ver qué hacía, y ahora han comprobado que es un partido que trata de seducir a la maid de su familia. Luego del festival, el club logró alquilar al fin su puesto de bodas una vez, lo cual fue una sorpresa para el prota porque superó por completo sus expectativas, pero el baile que hacía también le gustó mucho y no solamente a él, ya que Kirara sigue con ganas de bailar, por lo que saca al prota a la pista de baile y le dice que huele a sudor por tanto trabajo. El prota también cree que ella se había forzado mucho y que por eso huele a sudor, pero Kirara toma esto como un intento de seducción. Entonces las demás chicas empiezan a desconfiar de la supuesta amabilidad del prota, ya que interpretan la reacción de Kirara como su defensa contra un depredador sexual. Días después, el prota se queda viendo a Xion, y esta se da cuenta, entonces le pregunta qué es lo que le estaba viendo. El prota le dice que le dio curiosidad ver que estaba despeinada y Megumi también lo notó, entonces esta agarra un peine para arreglar el problema, aunque recomienda al prota por sus habilidades de peinado 100% confirmadas por Mao. Entonces Xion no tiene problemas en dejar que la peine el prota, por lo que este lo hace con mucha vergüenza. Luego se ponen a tomar su tecito como de costumbre, pero sienten que el prota podría tener una voz masculina si quisiera, y como no hay una razón para no hacerlo, Mao le pide que lo haga. El prota acepta solo porque no quiere decir que no, pero se siente muy raro al hablar con la voz tan grave, aunque a las chicas les encanta cuando les dirige la palabra con la voz de Johnny Walker. Entonces le piden que la llame por sus nombres y actúe más atrevido, por lo que el prota finge ser un hombre dominante, lo cual emociona a las chicas porque no esperaban esa versión del prota. Pasan las semanas y llega la navidad, entonces Mao teje sus medias para que Santa pueda recoger los regalos, y el prota se sorprende de que lo haga con tanto empeño, porque no existía después de todo, pero pues Megumi y Shio lo detienen, ya que Mao seguía creyendo en Santa y no quieren arruinarle la infancia. Debido a que la dejaron a sus anchas, Mao se queda dormida por tejer por tanto tiempo, entonces le piden al prota que la cargue hasta el sofá, lo cual lo pone un poco nervioso porque parece recién casado si lo ves en contexto. Días después, el prota y Shio se entierran en el kotatsu, y esta última se sorprende de que nunca haya disfrutado de esta maravilla de la ingeniería en su casa, entonces Kyoya siente un poco de ternura por ella, ya que ha cambiado bastante, y ahora se ve con alguna que otra debilidad. Esto obvio hace que Shion se ponga a la defensiva, pero el prota juega con ella manteniendo en secreto cuáles son sus supuestas debilidades. Al rato llegan las demás chicas, por lo que falta espacio para Megumi que es la última en llegar, entonces el prota se ofrece a pararse, pero Mao se niega a que alguien del club se quede sin el abrigo del kotatsu, por lo que se siente en las piernas del prota aprovechando que es liviana, aunque el prota no puede evitar sentirse incómodo con esta solución. Llega San Valentín y Kyoya se pregunta si las chicas hicieron algo especial con cierto tipo de dulce, pero Megumi le dice que sí, ya que pidió un pastel. El prota se obsesiona al ver que no es lo que esperaba, entonces deja las indirectas y les dice que ese era un día especial, por lo que las chicas se dan cuenta de que era San Valentín y que el prota está esperando chocolates. Mao cree que no les incumbe a ellas, pero el prota se deprime feo al ver que será otro año sin chocolates, entonces le revelan el acuerdo que hicieron entre las chicas, ya que todas acordaron en no darle ningún chocolate, aunque eso no significa que no los hayan hecho. Justo llega la Mei chinra para darle sus chocolatitos, lo cual le devuelve la luz a los ojos del prota, ya que incluso le da su vueltita de Mei de gratis, entonces promete devolverle el gesto en el día blanco, pero pues se niega a darle algo que pueda ser del gusto de las chicas que no pensaron en él, y muy por el contrario se pusieron de acuerdo para no darle nada, por si acaso gente en el Y-Date es como el San Valentín, pero en donde los hombres le tienen que dar chocolates a las chicas. Día después, el prota falta por primera vez al club, entonces la chica se siente muy aburrida sin su presencia, y Megumi entra en pánico, ya que ahora le sobra té, pero no es nada grave como para preocuparse, ya que solo acompañó a su hermanita a comprarse un nuevo celular. Todos se sorprenden al enterarse que tenía una hermana, pero no es tan raro como piensan, ya que incluso Kirara tenía una hermana, la cual se va a meter al colegio el siguiente año. Mao les tiene miedo a las hermanitas, ya que siente que en cualquier momento pudieran superar a uno mismo, y esto lo dice específicamente por su hermana menor llamada Seira, la cual ya casi alcanza su tamaño, debido al incidente de las hermanitas. Mao llama al prota a comer porque no puede pedir el menú infantil sin fingir ser una niña, y siendo una niña necesita un tutor para que le dejen entrar en el restaurante. El prota se pregunta por qué no escogió otra persona, que también puede hacer el trabajo, pero Mao se altera y le dice que es comida gratis, así que no, mejor que no pregunte, y solamente lo goce. Incluso después de comer, Mao seguía comportándose como su nichan del prota, y pues su hermana de verdad llamada Kazumi los ve, por lo que entra en shock al considerar la idea de que el prota tiene otra hermana, aunque el aire vuelve a su pecho al enterarse de que solamente estaba fingiendo ser su hermanita. Kazumi se sorprende al enterarse de que Mao es tan grande, ya que obviamente no lo aparenta, pero se alivia porque no puede competir con ella como nichan, entonces se va a comer sus dulces tranquila. Mientras que el prota espera, se encuentra con una chica extranjera que parece tener problemas, por lo que no dudo en ayudarla, y se gana el corazón de esta waifu, ya que le pareció el clásico samurai que rescata a todo el que necesita ayuda. Esta noche Kazumi se queda en el cuarto del prota leyendo sus mangas, y admirando lo linda que se veía Mao, ya que parecía toda una muñequita, desde el cabello hasta su figura. El prota reconoce que tiene bonito cabello, y lo sabe de primera mano, porque se la había peinado. Así que Kazumi enciende sus alarmas de celos, ya que ella nunca la ha peinado, y no puede permitirlo, por lo que le pide inmediatamente que lo haga. Y como solamente lo ha hecho un par de veces con las chicas del colegio, le ordena peinarla todas las noches para asegurar su puesto como nicha. Semanas después, llega el día blanco, entonces el prota se va a ver a Chinra para darle su dulce agradecimiento de San Valentín, pero pues la primera que lo recibe era Mao, la cual quería un trato más casual cuando estén fuera de su casa. Rato llega a Chinra y se alegra al recibir el regalo, pero Mao se pone celosa porque a ella no le trajo nada, aunque el prota no siente que tenga que hacerlo porque no le dieron nada a San Valentín. Luego llega a Megumi, entonces se sienta a tomar el té mientras que ven el ámbud de fotos de la familia, por lo que le da ternurita a ver a Mao chiquita por más que no haya cambiado mucho. Aunque la que se gana el premio a la más conservada es Chinra, ya que no cambió nada literalmente. Esta le dice que ni siquiera es ella, ya que su madre la reemplaza de vez en cuando. Y como tienen la misma apariencia, nadie se da cuenta. Seira ve que estaban tomando el té, entonces se une a la fiesta, pero pues el prota empieza a escuchar voces nada amigables, las cuales también escucha a Mao. No, resulta que Seira tenía el don de ser ventrílogo, o sea, hablar sin mover la boca. Y por alguna razón Megumi no escucha esta voz, por lo que puede rajar a gusto sin que su hermana favorita vea sus verdaderos pensamientos. Al llegar a casa, el prota se da cuenta de que muchos de sus mangas habían desaparecido, y esto es obra de Kazumi, ya que le parecieron obscenos y por eso los decomisó. Aunque como consuelo, tiene a los que tratan a la hermana como protagonista, ya que eso sí que le parecen adecuados. Días más tarde, una nueva miembro llamada Tamaki se une al club, y a ella le gusta tomar fotos, entonces le toma al prota mientras que duerme, lo cual le parece genial a las demás, sobre todo porque es muy hábil para ocultar la cámara, y así poder tomar fotos donde sea sin que los profes la detengan. Llega la hora del té y Tamaki se molesta porque no había pastel, ya que cuando la secuestraron para que entre en el club, le prometieron pastel todos los días y no lo ve. Entonces, Megumi trata de calmarla porque es difícil hacer pastel todos los días, pero Tamaki no entiende con palabras. Debido a esto, Mao decide lanzar el arma definitiva de persuasión que tiene al club, el cual es el prota en modo machito, así que este se pone en modo dominante y le habla de frente, por lo que Tamaki se pone nerviosa y termina cediendo un poco por piedad a Megumi, quien se levanta a las dos de la madrugada cada vez que tiene que hacer un pastel. Debido a esto, Tamaki se hace a su hambre con otras comidas, lo cual eleva el gasto de alimentos del club, por lo que Mao trata de persuadirla con cantidad insana de grasa que come al día, ya que podría engordar si sigue así. Incluso Shion recalca que la grasa es peor que las calorías normales, pero la única lastimada es Megumi, ya que ella sí que engorda con facilidad a diferencia de Tamaki, quien no engorda por más que coma y coma. Al otro día, Mao se para encima del prota y Shion se asusta al verlos, porque piensa que es algo pervertido, pero solamente son masajes aprovechando que Mao es peso pluma. Shion siente ganas de subirse, pero pues el prota le pide que no, porque sería demasiado para él, aunque Megumi no escucha esto y se sube de todas maneras porque le parece divertido, cuestionando que el prota sufra por exceso de peso, que termina deprimiendo más a Megumi, ya que le revive la inseguridad de sobrepeso. Kirara por su lado también sufre las desgracias de la dieta, porque su hermanita se molestó al ver que solamente comía carne, y por eso le envió un kilo de verduras, pero esta las detesta. Entonces se la chanta el prota, quien fue el primero en preguntar por estas verduras. Luego todos se reúnen para tomar el té, y Mao lo ordena al prota cepillarle el cabello a Megumi, porque esta se la había pedido hace tiempo, y quería que sienten carne propia lo que les hizo sentir a ella y a Shio. El prota se preocupa porque pareciera que lo hace fatal, pero es por otro motivo que es un castigo. Entonces Kyoya hace lo de siempre y Megumi empieza a sonrojarse, ya que siente cosquillitas cuando el prota lo cepilla, por lo que se podría decir que Megumi ya no es pura, porque sucumbió ante el arte del prota con el cepillo. Pasan las semanas y empieza a hacer calor, pero igualmente Mao se mete en el kotatsu para despedirse de este, porque ya va tocando el momento de guardarlo. Shion se pone triste, ya que quería utilizarlo más debido a que no puede hacerlo mientras que hacía frío, y al prota se le ocurren muchas cosas que podrían hacer con él y que irían acordes a lo que suele hacer el club respecto a retos o castigos. Pero pues Mao creía que igual deben de guardarlo, puesto que el antiguo presidente le enseñó que todo tiene un inicio y un final. Temaki se sorprendió de que hubiera otro presidente, ya que por la apariencia de Mao, pareciera que ella ha sido presidenta desde siempre y nunca ha crecido ni nada. Entonces Mao se enoja porque la llamaron LOL básicamente y salta al ataque. Tamaki era muy parecida a Mao, por lo que ambas pelean mano a mano, pero no solamente son parecidas en personalidad, sino también en el tamaño. Entonces tienen que pensar cómo acomodarse cuando todos quieran estar dentro del kotatsu. Shion no pierde la oportunidad y la pone en su regazo como si fuera la hermanita menor que siempre quiso, por lo que Tamaki no tiene de otra más que aguantar los mismos de Shion como si fuera su hermanita de verdad. Día después, el prota les cuenta que su hermanita no para de preguntar por macha, y Mao se pregunta que quién es esa, así que el prota le cuenta que es ella, solamente que Kazumi le puso un apodo. Mao se altera mucho porque no le gusta que le pongan un apodo como macha, y tampoco quería que los demás se enteren de que finge ser una niñita para ir al restaurante. Debido a esto, Mao solamente termina revelándole a todos lo que había hecho, por lo que todos se sorprenden de que quiera ser una hermana pequeña. Por si la vergüenza fuera poco, el prota le avisa que Kazumi se pasará por el club, pero esto es por culpa de Mao, ya que vio las mordidas que tiene y no se le ocurrió nada que decir. Entonces Kazumi quería pasarse para ver a macha. Mao no puede creerse que no le dijo esto con más tiempo, pero de todas maneras corre para transformarse, ya que no quería que descubran su secreto. Kazumi se entera de que Machan viene casi todos los días y se pregunta para qué, entonces el prota le dice que es para hacer la tarea, y para pasar la tarea de secundaria como una de primaria, dicen que es de una escuela privada. Kazumi se sorprende al ver la dificultad porque no sabe si podría hacerlo, entonces decide intentarlo y luego de un rato logra hacer un ejercicio, por lo que se gana los halagos de todos, ya que ni siquiera Mao, quien está en segundo año, pudo hacerlo. Mao se molesta al escuchar al prota decirle y no de un segundo en moderlo, entonces Kazumi le sigue la corriente porque desde hace tiempo quería prender, por lo que Mao le da los reales tips, y Kazumi termina causándole el mismo dolor que Mao logra con sus mordidas llenas de enojo. Los días siguientes, el calor azota el club, pero pues Mao no quería prender el ventilador para cuidar la cuenta de la luz, y Mao trata de calmarlos diciendo que soportar ese calor es una actividad del club, aunque luego de un rato se cansa de tanto calor, por lo que le pide al prota que le abanique con la promesa de que ella también le dará un vientito después. Luego de varios minutos, Kyo ya se da cuenta de que Mao no tiene planes de cumplir su promesa, pero pues esta le dice que no se desanime, ya que lo compensaría luego con un día de piscina. Debido a esto, al día siguiente, la chica se pone en trajes de baño en el club, y el prota no puede esperar a entrar a la piscina para calmar ese calor, pero Mao le dice que se espere, porque Kazumi también fue invitada con varias de sus amigas. Resulta que Kazumi es amiga de la hermanita de Kirara, llamada Geraldine o Jer como le dicen. Esta se sorprende al ver al prota, porque lo ha adorado como a un samurai desde que la ayudó en la estación del tren, y no había parado de hablar bien de él ante Kirara en su salón. La siguiente en llegar es Shinra, ya que Seira también es amiga de Kazumi, y se sorprende al ver a sus hermanas mayores aquí. Pero pues Mao corre a callarla porque es tan inteligente, que ella debe de haberse dado cuenta de lo que pasa con la apariencia de Mao, entonces le pide que le siga la corriente. Ahora las mini chicas tienen que cambiarse, por lo que Mao bota al prota para que puedan hacerlo, y luego se la pasa jugando con las pistolas de agua. Pero pues que hoy hacen bobo al ver a Shinra en traje de baño, y esta le regala una vueltita de maid en traje de baño, lo cual hace que se le caiga la baba. Entonces Mao se molesta, por lo que lo bota de una patada. Luego las chicas se cambian a un yukata, porque se suele ir a festivales después de un día de piscina, y Shinra le regala otra vueltita de maid en yukata, pero pues Mao lo vuelve a mandar a volar otra vez de gratis. Y para colmo, las demás waifus también lo regañan por sus fetiches con las maids. Días después, el prota empieza a hacerle preguntas a Mao, porque esta quería que el prota haga de doctor y solucione sus problemas. Aunque ella no estaba muy dispuesta a cooperar con las preguntas que le hace el prota. Entonces, la consulta pierde mucho sentido, ya que el prota no es un médico. Y Mao ve que el prota se enfada, por lo que cree que se enoja siempre que ella la molesta. Pero pues este la calma diciéndole que no es el caso, porque la mayoría de las cosas que hace, las entiende como sus juegos, y por eso no le enfada. La siguiente paciente es Shion, la cual estaba en una depresión terrible supuestamente por su personalidad. Pero el prota sabe que lo único que le hace falta es una hermanita, hace que llama a Tamaki como asistente, y hace hermanita para que Shion sea liberada de todo mal. Luego pasa a Megumi a la consulta, y el prota comienza con su pregunta básica de qué le molesta. Entonces Megumi nunca se había sentido enojada, excepto cuando escuchó que Tamaki no engordaba por más que coma mucho, ya que esa vez sí que le dio la impresión de que estaba enojada. Y nada puede garantizar que no siga haciéndolo. ¿Cuál la tierra Tamaki? Por último el prota atiende a Kirara, aunque ella estaba en perfectas condiciones, e incluso demasiado bien porque su fuerza sobrehumana sobrepasa el cuerpo humano con creces. Luego de terminar con todas las chicas, estas les avisan al prota, y ahora le toca a él, y para que no se escapa y lo amarra, ya que su terapia será una muy particular en la que lo maquillan para que se vea lindo. La chica se sorprende de lo bien que les quedó, por lo que incluso creen que han creado un monstruo de la belleza. Pero Mao no quería detenerse aquí, ya que dice que aún hay mejoras posibles. Entonces le ponen una peluca, y tranquilamente el prota puede pasar como una waifu más. Al otro día, Shinra se acerca al club a pedido de sus amas, porque le habían informado de una pequeña competencia que tendrían, y el contricante era el prota, el cual está invicto. Kouya no entiende a qué se refieren, pero de ninguna manera quiere enfrentarse a Shinra. Entonces estas les explican que solamente tenía que peinarla, ya que Shinra es la mujer definitiva. El prota sigue sin entender, pero le sigue el juego, y peina a Shinra como le piden, por lo que esta empieza a sonrojarse por el placer de ser peinada por el prota. Lo cual sorprende a las chicas, ya que una mujer como Shinra no cae así de fácil. Pero el prota es una cosa bárbara, ya que había aprendido a dar masajes, y esto supera la resistencia que tiene Shinra, lo cual lo deja como el ganador. Y las chicas se sorprenden de que ni el final boss Shinra pueda con el prota. Horas después, Kirara se queda viendo el techo, por lo que el prota y mao se preguntan que qué pasará. Entonces Chihon les explica su teoría. Resulta que Kirara tiene instintos felinos, los cuales ven cosas que ellos no, por lo que el prota y mao entran en pánico porque creen que hay fantasmas en el club, y para colmo empiezan a caerse las cosas de la nada, lo cual les da aún más seguridad que hay que hacer algo. Tamaki escucha las preocupaciones del prota, entonces decide ponerse manos a la obra, ya que ella había sido sacerdotisa en el templo de su familia, por lo que sabe hacer exorcismos. Aunque para esto necesitarán una ofrenda, entonces las chicas ofrecen al prota, y Tamaki comienza a ahuyentar el espíritu. Kirara se da cuenta de que había desaparecido lo que estaba viendo, pero al ver que estaban ofreciendo al prota de ofrenda, se une a la fiesta y lo vuelve más hardcore, ya que ella quiere cocinarlo para que sea una buena ofrenda. Al día siguiente, mao se da cuenta de que el prota estaba dibujando y se sorprende al ver que el dragón que había dibujado le salió bastante bien. Además tenía un montón de atributos en su estómago, pero al verlo con determinación, se da cuenta de que ese dragón se refiere a ella, por lo que muerde al prota por llamarla Monzu. Este trata de decirle que no era su intención que confundiera su dibujo con un dragón, ya que en realidad quiso dibujarla a ella. Entonces, Chion trata de calmarlos porque a fin de cuentas solamente eran dibujos, y no era el único que había hecho, por lo que mejor vean el resto de ellos. El siguiente era Chion, pero la confunden con un langostino. Pero cuando leen que es inteligente, con mucho problema de personalidad, con hermanitis y adicta al kotatsu, Chion se da cuenta de que se refiere a ella, entonces también le da su mordidita al prota por dibujarla tan feo. Esta vez Megumi trata de calmarlos porque no es para tanto, pero ella también se da cuenta de que la supuesta hada que ven el dibujo era ella, lo cual sorprende a las chicas, ya que la autopercepción que tienen es nula, y por eso no se dan cuenta cuando hablan de ellas hasta que denotan uno de sus defectos, el cual sí que identifican en una. Megumi es otro de esos casos, porque cuando resalta su tristeza por sus 50 kilos, se dan cuenta que hablan de ella, así que salta a morder al prota, aunque es tan inofensiva que hasta su mordida es con cariño. Mientras que el prota se pregunta cómo es que se armó tanto escándalo, Kirara ve el cuaderno y se da cuenta que dibujó un lindo gatito que le gusta mucho, entonces el prota le sigue el juego y le dice que solamente es un gato grande que conoce, pero inevitablemente se da cuenta de que es ella a quien se refiere, por lo que salta sobre el prota porque no le gusta que le mienta, aunque ella sí que pone en peligro la vida del prota, ya que parece que lo va a comer de verdad. Al día siguiente, Kyoya le trae una hamburguesa de McDonald's al Chion, ya que ésta siempre quiso probarlas, y luego de comerlas se queda con ganas de repetirlo otro día, pero esto no era tan buena idea, ya que si come mucho se va a engordar. Megumi ve su palabra menos favorita, entonces entra en modo malvada y le propone un reto a la supuesta chica que no engorda nunca, Tamaki, en el cual le preparará una torta de tamaño grande todos los días de la semana para engordarla. Tamaki no entiende muy bien cuál es el propósito del reto, pero acepta porque podrá comer mucho pastel. Así que, ésta se pesa al final de la semana, y Megumi no puede creer lo que ve en sus ojos, porque ha pasado todo lo contrario a lo que se esperaba, ya que encima bajó de peso. Semanas después, llegó octubre, por lo que Kazumi y Yeri se van al club a pedir dulces, entonces el prota lea las papas de Tamaki porque ella había comido demasiado, pero Yeri quería que el prota actúe genial como lo recuerda. Las chicas empiezan a meterle presión porque no pueden dejar de ignorar su pedido, entonces Kyoya activa el modo fachero, en lo cual cautiva a Yeri, ya que le parece el japonés más genial del mundo. Aunque Seira se asquea al ver que dejó a sus hermanas y cambió de objetivo a alguien menor, pero pues esta faceta agresiva solamente es un modo tsundere, porque cuando el prota le habla de frente, esta también se avergüenza y se pone en modo tsundere. Al día siguiente, el frío vuelve por lo que se entierra en el kotatsu a comer mandarinas, pero el prota se da cuenta de que Mao le quita las partes blancas y cree que disfrutaría más si come rápido, pero resulta que esta odia esas partes blancas en la fruta, por lo que se molesta de que trate de darle sus mandarinas sin limpiar y termina mordiéndolo por pesado. Luego le muestra al prota y a Takami el conjunto de gatita que había comprado mientras que venía a la escuela, ya que cree que se le vería bien a Takami. Esta trata de oír, ya que ni loca piensa ponerse eso, pero el prota le dice que mejor se rinda, ya que Mao no se va a rendir hasta que consiga que se lo ponga, y para colmo le quedaría lindo, por lo que Takami se sonroja al escuchar esto último del prota, aunque ya se la habían adelantado. Resulta que Shion estuvo escuchando y se lo puso mientras que las otras dos se peleaban, pero al ver que todos se quedaban callados, piensa que le queda mal, entonces el prota le dice que no, porque en verdad le queda súper bien, solo que nunca esperaron que se ponga algo así. Ahora, continuando con la fiesta de disfraces, todas las chicas se ponen ropa de hombre, y hasta se cambian de nombre, y luego de dejar que el prota admire su lado traba, lo atrapan porque su verdadera intención era tener una excusa para volver a vestir al prota como chica. Al día siguiente, Kirara empieza a toser por el frío, entonces Shion le revisa y le da la impresión de que no tiene gripe, entonces le recomienda descansar hasta que su hermana llegue con ella, pero no esperaban que Jerry llegaría en tiempo récord al escuchar que su hermana estaba enferma. Debido a esto, el prota se contagia y al día siguiente también empieza a toser, pero en su caso sí que le da un poco de fiebre, por lo que Kazumi y las otras chicas vienen preocupadas por él, excepto Zeira, quien en realidad quería solamente limpiarlo para evitar que contagie a sus queridas hermanas, pero mientras más gas desinfectante echa, más se empiezan a toser, por lo que termina llenando el salón de gas pensando que es el virus quien está enfermando a sus hermanas. Semanas después, San Valentín estaba tan solo dos semanas, así que Mao le pregunta al prota si tiene ganas de saber más sobre el acuerdo del año pasado para no darle chocolates, y por más que trate de negar su curiosidad, Gion se da cuenta que quiere saberlo, por lo que le explica que no fue nada especial, solo que Mao creía que se podría emocionar demasiado si es que le daban chocolates, entonces acordaron en no hacerlo para que no se le suban los humos. El prota cree que es ridículo porque él nunca se dejaría llevar tanto, pero Mao le dice que ya es cosa del pasado, ya que este año acordaron omitir este acuerdo, y por eso Megumi estaba preparando algo grande para compensarlo, aunque Mao tenía pereza de gastar dinero en el prota, por lo que tiene planes de darle caramelos de chocolate. De todas maneras, el prota espera ansioso San Valentín, y recibe sus chocolates que están buenísimos, y algunos que no lo están, pero Chinra también se aparece para darle chocolates nuevamente, aunque también por otro encargo, ya que Seira se enteró de que esta había perdido contra el prota, y ella no acepta perdedoras en la familia, por lo que quiere la revancha, ya que esa vez le ganó a la madre de Chinra, el prota se da cuenta de que si gana despedirán a Chinra, entonces se rinde sin pensarlo, porque es demasiado excesivo, y Seira acepta este resultado, sin embargo Chinra lo trata de cobarde, y el prota se queda sin palabras, ya que nunca entendió muy bien esos supuestos duelos. Semanas después, llega el día de la graduación de Mao, Chion y Kirara, entonces el prota llega súper temprano al salón del club, para pasar todo el tiempo posible con las chicas, y no fue el único porque las chicas también pensaron lo mismo. El prota se pregunta si es que van a hacer algo por el último día, pero Mao le dice que no, porque es un día normal en el club, así que Chion se lo lleva a la máquina expendedora para que vea su progreso, ya que antes de que él llegara, su sentido común era bastante bajo, y no podía utilizar ese tipo de máquinas, tomar café enlatado, y entre otras cosas, y por eso le da las gracias por todo el tiempo que había pasado con ellas, ya que ha sido algo como su caballero del sentido común. Luego, las chicas se van del salón y dejan solas a Kirara con el prota, pero ésta no tenía ni idea de qué hacer, entonces le pregunta a Kioia por mensaje, que es donde puede comunicarse fluidamente, el prota le dice que tampoco tiene nada planeado, por lo que Kirara cree que quizás está aburriendo a su lado, el prota le dice que obviamente no, entonces ésta se alegra ya que ella nunca se aburre de estar a su lado, porque siempre cambia dolor, y por eso quiere que le cepille el cabello en este último día, para no ser la única a la que el prota no ha peinado, el prota lo hace con gusto, el prota cree que ahora que ya se despidieron Shion y Kirara, ahora sigue Mao, pero ésta no le dice nada hasta que la graduación termina, entonces Megumi le dice que no se preocupe, ya que solamente tenía vergüenza de hablarla en ese momento, el prota sabe que esa es la personalidad de Mao, por lo que no se lo toma mal y la felicita como si nada a todas, incluso le preparan diplomas, y la felicitan una por una porque son únicas, y tienen que seguir mejorando aún fuera del club, Mao le deja el manto de presidenta al prota, ya que ahora entiende el espíritu del club, porque en realidad quería hacerlo hace varios meses, pero pues el prota aún no estaba preparado, por lo que se esperó hasta que llegara este momento, entonces Tamaki se pregunta de qué espíritu hablan, pero ni Mao ni el prota le dicen, ya que es algo que tienen que descubrir por sí mismos, y de esta manera las chicas se gradúan, y dejan el club en las confiables manos del prota. Ahora empezamos con la OVA 1, días después, Kyo ya tiene un déjà vu ya que lo c***an nuevamente para meterlo al club, por más que las waifus ya se han graduado, el prota se da cuenta de que el lugar es un poco diferente, sobre todo en el exterior, ya que estaban literalmente en otra ciudad, resulta que el club había organizado un viaje de graduación, y Chinra se encargó de recrear el club en Nueva York, para que así puedan hacer sus actividades del club en otro lado del mundo, estas actividades eran tontear cada uno en la suya, entonces nada cambia por más que lo hayan hecho en otro lado del mundo, pero algo que sí podrían disfrutar, es el de las famosas hamburguesas americanas, aunque las chicas se sienten un poco estafadas, porque supuestamente la comida en occidente era muy rápida y ya había demorado demasiado, esto es debido a que enviaron a las mini waifus a comprarlas, y se distrajeron haciendo turismo, pero pues felizmente, Chinra no iba a dejar que sus amas se mueran de hambre, por lo que llegan al instante con hamburguesas caseras, el prota se pregunta si siguen siendo hamburguesas americanas, porque las había hecho Chinra, pero Mao le dice que no importa quien las haga al final, si no donde se hagan, entonces Chion por fin puede saciar su hambre por hamburguesas, que ya le estaban volviendo loca, luego las chicas quieren un postre pero no quieren comprar, por lo que deciden celebrar Halloween, ya que Mao cree que esta festividad nació en Nueva York, y no importa que no estén ni siquiera cerca de octubre, las demás chicas se animan a pedir dulces, debido a esto el prota no tiene de otra más que disfrazarse, y nuevamente como ya es costumbre la disfrazan de chica, lo cual nunca deja de sorprender a las chicas, porque le queda exageradamente bien, gracias a esto la recolección de dulces es todo un éxito, haciendo un trabajo digno del nuevo presidente del club, semanas después el prota se encuentra con Mao mientras que se va a comprar té, pero esta no le dirige la palabra, y las demás chicas lo persiguen porque quieren juntarlos, entonces los envían mensajes para que vayan al mismo sitio, aunque de todas maneras Mao no le dirige la palabra al prota, muy por el contrario se molesta con Chion, quien no se aparece por más que le haya dicho que le espere en la estación, y debido a esto escucha los mensajes que le envió a lo lejos, entonces empieza a sospechar que lo estaban siguiendo, pero gracias a Kirara logran esconderse entre los árboles, y Mao se empieza a quejar con el prota, al darse cuenta de que estaba hablándole como de costumbre se detiene, entonces el prota le pregunta porque no quería dirigirle la palabra, pero antes de que esta responda aparece Tamaki, por lo que Mao se va solo y le dice que nunca lo volverá a ver, Kirara se lleva a Tamaki para que no vuelva a interrumpir, y deciden intervenir más de lo que pensaban para traer a Mao, por lo que le piden al prota que se acerque al parque, donde se vuelve a encontrar con Mao, pero pues esta vez no dejan que se escape, y la llevan a la escuela para pasar la noche, que hoy ya se preocupa ya que no tienen permiso para estar ahí, y Shion cree que sería peligroso que los descubran, ya que podrían hasta cerrar el club por romper las reglas, pero esto no es algo que le importaría a la expresidenta, porque según la filosofía del club, es más divertido hacer las cosas sin importar las reglas, o esa era la manera en la que pensaba Mao, esta le dice que no tiene sentido lo que pensaba, porque ya no forma parte del club de todas maneras, pero justo un guardia de seguridad pasa a revisar, por lo que Kirara les avisa y guarda en silencio, Mao se derrumba porque no quiere que cierren el club por su culpa, ya que sabe que todos están ahí por ella, pero pues el prota le dice que aunque los encontraran, el club nunca cerraría debido a que este está en sus corazones, y sin importar que pase, ellos siempre serán parte del club, Mao se queda reflexionando un segundo y se da cuenta de que tiene razón, entonces vuelve a la normalidad mordiendo como siempre al prota, lo cual le alegra a todas, porque Mao estuvo deprimida desde que dejó el club, el prota le invita a venir cuando quieran, ya que siempre la recibirán con los brazos abiertos, pero Mao le dice que no volverá por más que se haya animado, porque el club tiene que renacer con nuevos miembros, como siempre lo han hecho, de todas formas ya estaban aquí, así que Mao no ve por qué no pueden divertirse esta noche, aunque el prota se niega a no volver a verla, entonces le dice que tal y como ella dijo, los lazos entre ellos son eternos, y por eso pueden verse en cualquier momento, a pesar de que no sea en el club, Mao concuerda con el prota, y las demás chicas también se unen a este acuerdo de nunca separarse, por lo que comienzan esa noche divirtiéndose como siempre, sin importar que ya no sean miembros oficiales del club G.J. de la escuela. Y listo gente, así es como termina todo lo que haya animado del anime de G.J. Club, como siempre intentaré dejarles dos animes parecidos en las pantallas finales. Chao.